Hola, bienvenidos a Estudio 5-8, el taller de los carpinteros que trabajamos en otras pasiones de 8-5 que nos ayudan a pagar las cuentas del taller. Hoy vamos a hablar de esta máquina, la sierra circular. Es una de las máquinas más importantes del taller, es la máquina central en muchos talleres, central incluso literalmente ubicada en la mitad del taller para permitir moverse alrededor y cortar incluso piezas grandes como láminas de triplets. Con ella podemos cortar desde bloques grandes de madera, despiezar bloques, hasta cortes mucho más finos para hacer ensambles como espigas y cajas, espigos y cajones o colas de milano. Así que vamos a conocer cómo funciona, cuáles son sus partes, cómo usarla con seguridad y cómo hacer algunos de los cortes principales. Para utilizar esta máquina, así como para muchas otras operaciones en el taller, es muy importante tener en cuenta algunos elementos de seguridad industrial. El primero que ustedes pueden ver siempre en estos videos es que yo utilizo algo para proteger mi cuerpo y mi ropa. En este caso uso un delantal de cuevo que protege mi ropa, la que tengo aquí debajo. Y fíjense que generalmente uso manga corta. Es importante que si usan manga larga, eso esté recogido para que no se vaya a quedar atrapado en ninguna máquina y no vaya a causar algún accidente. Lo mismo si tienen pelo largo, debe estar cogido en una moña o dentro de una cachucha o una gorra para evitar que se pueda enredar con alguna cosa. Y finalmente es importante usar algún tipo de protección para los pies. Yo utilizo estas botas con puntera que evitan que si alguna cosa me cae sobre el pie me vaya a romper un dedo. Es evitar tener cosas colgando, cadenas, etcétera, cosas que colgan de la ropa, algo que proteja la ropa, un delantal, un overol y recogerse el cabello. Adicionalmente, para utilizar esta máquina siempre es importante protegerse los ojos con unas gafas como estas, unas monogafas. Estas monogafas evitan que una astilla pueda salir disparada y me vaya a hacer daño en un ojo desde el disco hacia mí como operario. Adicionalmente, estas máquinas producen mucho polvo y en los talleres suele haber mucho polvo. Así que es importante proteger el sistema respiratorio con una máscara. En este caso no me la puedo dejar puesta porque no hay idea de lo que digo. Y también estas máquinas hacen mucho ruido y es importante proteger también el sistema auditivo. Así que esos son los elementos mínimos de seguridad industrial que debemos utilizar. Pero el que es imperdonable son estas gafas. Si vamos a hacer un solo corte, tal vez no necesitamos ponernos los tapabocas, pero siempre necesitamos ponernos las monogafas y proteger los ojos. Además de esos elementos de seguridad industrial como tapabocas, es importante utilizar un accesorio. Siempre te da mal un accesorio cuando se utiliza esta sierra. Es el PES. Este viene con esta sierra. Muchos traen uno de plástico como este. A mí el de plástico no me gusta tanto porque uno trata de evitar que se le vaya a dañar. La función del PES es acercarse a donde los dedos no se deben acercar. Así que si voy a cortar esta tabla en esta dirección, yo voy a sacar una tablita de unos 4 centímetros, donde mi dedo tendría que pasar peligrosamente al disco para hacer el corte, lo empujo con este PES y así evito cualquier riesgo con mi dedo. El problema de ese PES de plástico es que quiero evitar que se dañe, quiero evitar que se rompa. Por eso me gusta más utilizar uno como este. Este lo hice yo, siguiendo más o menos un patrón que venía pintado en el modelo de la máquina y tiene la gran ventaja de que a diferencia de ese PES, no solamente empuja, sino que además lo mantiene apoyado contra la tabla. Es decir, que para hacer ese mismo corte que estaba demostrando ahí con el PES, lo que haría sería empujarlo con este dispositivo que mantiene mi mano unos 10, 15 centímetros alejado del riesgo del disco. Hay muchas formas para ese dispositivo. A otros les gusta uno como este. Este utiliza la misma función, mantener mi mano alejada y empujar la tabla para evitar que mi mano se acerque. Este es un dispositivo, alguno de estos, que siempre debe estar a mano cuando estemos cortando en esta sierra. Yo mantengo los míos aquí, colgados al lado de la sierra, para siempre poder estirar la mano y agarrar uno para usarlo en cualquier momento. Los dispositivos de seguridad industrial, los elementos de seguridad industrial, también los mantengo por aquí a la mano, para poder usarlo siempre fácilmente y no dejarlo usarlos por pereza. La parte de abajo de esta máquina es un gabinete cerrado y aquí adentro, detrás de esta compuerta, está el motor. Ahí tiene unos ganchitos donde se cuelgan algunos accesorios. Aquí adentro, en este gabinete, además de una gran cantidad de polvo, hay un motor, en este caso un motor de 220 voltios, de 3 caballos de fuerza, que se puede inclinar, en este caso se mueve todo el armazón del motor, con unos discos que están por aquí adentro, y allá al fondo hay un tubito por el cual se puede recolectar este polvo. Yo no tengo una gran aspiradora de las que usan en los talleres, entonces no tengo nada ya conectado. Y por acá salen los cables que llegan al circuito donde se prende y apaga la máquina. La gran diferencia que usan para clasificar estas máquinas es el tipo de gabinete que usan. En este caso esta es una máquina de gabinete, y estas son las más grandes que permiten la recolección de polvo y que tienen los motores más grandes y las planchas más gruesas en fundición. Aquí por el frente, por el lado del operador, tenemos el switch con el que se prende y apaga la máquina. En este caso no hay nada ahí, estoy seguro que la puedo prender. Entonces presiono este botón verde. Y este botón rojo grande que me sirve para detenerla fácilmente está incluso a la altura de mi rodilla de manera que yo puedo desde ahí apagarla fácilmente con la pierna cuando estoy pasando la pieza. A este lado además está el mecanismo que nos permite subir y bajar el disco. Este mecanismo si lo movemos que está un poco duro porque está puro arriba baja el disco y lo sube. también podemos asegurarlo ahí y es buena idea siempre que uno está usando que uno deja de usar la máquina ponerle algún tipo de pin de seguridad que evita que se prenda sin sin querer que la prenda el operario sin querer. Y al lado opuesto donde estoy yo en esta máquina hay otro mecanismo igual a este que permite inclinar el disco hacia la izquierda. Al mover esto puedo inclinar el disco hacia allá. Y aquí lo devuelvo al origen para que quede a 90 grados otra vez. Y por este puerto sale el polvo y se le conecta aquí el tubo de una aspiradora industrial. Junto con el motor que está aquí debajo la plancha esta plancha es la otra característica más importante de la sierra circular. Esta es una plancha de hierro fundido que debe ser perfectamente plana no en todos los casos es de hierro fundido la característica importante es que sea perfectamente plana y que tenga una resistencia suficiente para que no se vaya a doblar con la presión del trabajo que vamos a hacer. Esa plancha siempre tiene dos ranuras ranuras a uno y otro lado del disco o por lo menos a uno de los lados del disco. Todas las sierras modernas tienen además uno o dos mecanismos de seguridad que se usan en casos distintos. Este es uno este se llama el separador una primera medida importante de seguridad es que siempre que vayamos a acercar las manos para hacer operaciones con el disco debemos desconectar la máquina ¿listo? Entonces este separador lo que hace es que a medida que va que el disco va cortando la madera el separador evita que esta ranura que queda se pueda cerrar por cuestiones de que la madera se seca más de un lado que del otro o que por alguna característica física de esa tabla particular se cierre y eso haría que el disco quede atrapado y ese palo salga disparado contra mí contra el operador ese es un riesgo todas las sierras modernas excepto contemporáneas excepto las hechizas las hechas en el taller con superficies planas de triplex y demás tienen un separador como este este se usa en los casos en que no se puede usar una guarda mucho más grande que evita que yo acerque mis manos a la sierra es esta esta es la que trae esta sierra venden otras mucho más sofisticadas son las que cuelgan del techo y vienen con el sistema de recolección de polvo incorporado y son un poco menos estorbosas pero esta entra de la misma manera que entra ahí el separador y estas dos barreras evitan que yo acerque mis manos demasiado a la sierra que yo al disco no puedo acercar mis manos al disco con esas dos superficies de plástico ahí igual puedo subir y bajar el disco con con esta guarda instalada y tiene una característica adicional que son estas estos alerones que tiene aquí en la parte de atrás esto lo que hacen es evitar que en caso de que por algún motivo se levante esta pieza y salga y quiera salir disparada contra mí evita que pase esto que se me venga así el disco está girando en esta dirección entonces podría enredarse con un nudo de la madera por ejemplo y mandármela así dado que aquí estoy apoyándola con una mano eso puede salir muy duro a cientos de kilómetros por hora más de 100 kilómetros por hora con certeza y romperme un hueso de la cara romperme una costilla así que este tipo de seguro que también traen todas las sierras contemporáneas incluso las más pequeñas las de contratista de base abierta también tienen este tipo de seguros es importante usarlos siempre que el corte lo permita en caso de que el corte no lo permita usamos el separador más pequeño este y en la mayoría de los cortes en casi todos se puede usar uno de los dos con el motor y la plancha el tercer elemento de la sierra es este disco este disco que se puede subir y bajar y se puede inclinar en el caso de esta sierra hacia el lado izquierdo hay discos de distintos tipos este es un disco combinado quiere decir que se puede utilizar para cortar a través del hilo y para cortar también con el hilo para cortar con el hilo tiene estos grandes huecos cada cierto dientes que permite que limpia un poquito mejor el acerrin que quedaría atrapado esta barra que se mueve paralela al disco y siempre está paralela al disco se llama el tiento el tiento permite apoyar una pieza para hacer un corte en la dirección del hilo siempre en la dirección del hilo para cortar a través del hilo es decir en esta dirección no puedo utilizar el tiento porque si trato de hacer este corte así es posible que este pedazo de madera al pasar por acá se quede aquí atrapado entre el tiento y mi mano y salga disparado contra mí no lo puedo sostener bien con la mano porque es más angosto y puede ser un riesgo así que para evitarlo se utiliza un dispositivo como este la mayoría de las hierros lo traen esto se llama el cartabón y en este caso tiene aquí incluso una guía de ángulos que me permite escoger cualquier ángulo entre 90 y 30 grados aquí lo voy a poner en 90 con el tope automático pero sin embargo es importante no confiarse del todo en que esto está bien calibrado y utilizar una escuadra para verificarlo simplemente pongo la escuadra contra el cartabón la apoyo contra el disco y en este caso veo que está bien tengo cuidado de no estar tocando ninguno de los dientes ahí por lo que los dientes son un poquito más salidos entonces me desviarían un poquito la regla para la tomada de la medida ahí está cuando cortamos madera en bloque es importante tener en cuenta si estamos cortando con el hilo o a través si estamos cortando con el hilo podemos utilizar este tiento vamos a hacer un primer corte con el hilo para demostrar cómo utilizar esta máquina lo primero es sacar el disco apenas unos cuantos milímetros por encima de la superficie que vamos a cortar en este caso ahí está perfecto y lo segundo es ubicar el tiento con el que vamos a apoyar el madero lo voy a ubicar a 8.5 9 centímetros ahí está lo aseguro y verifico con mi regla o mi escuadra que está a la distancia que quería mi tiento está bien calibrado estamos a 9 centímetros exactos y para cortar lo que voy a hacer es lo siguiente primero me voy a parar en una posición cómoda frente al disco con la mano derecha más o menos a la altura del tiento la mano izquierda un poco más afuera la pierna izquierda el pie izquierdo un poco más adelante o en unos 30, 40, 50 centímetros más adelante apuntando hacia el frente el pie derecho apuntando más o menos en 45 grados las rodillas ligeramente flexionadas la misma posición básica que utilizo para otras operaciones como cepillar o como utilizar formones o cortar con otras herramientas y en esa posición me pongo mis monogafas lo que voy a hacer es utilizar mis dos manos cada una para hacer una operación distinta mi mano izquierda tiene la función de mantener la tabla apoyada contra la mesa es decir presionarla hacia abajo y contra el tiento eso lo voy a hacer presionándola contra la mesa con estos dos dedos con mi dedo índice y con mi dedo pulgar y los otros tres la van a estar apoyando contra el tiento esta mano no se mueve esta mano va a estar siempre ahí quieta no se acerca al disco no se mueve para nada está ahí absolutamente quieta y mi mano derecha es la que va a empujar a la tabla para que pase al lado del disco si estoy a una distancia cercana como en esta para no acercar mi mano tanto al disco puedo utilizar mi pez mi zapatico para empujar este es como un zapato más que un pez vamos a ver como hacer esto de nuevo tomo la posición cuando prende la máquina no van a poder oír tomo la posición mi mano izquierda apoya contra la mesa y contra el tiento y mi mano derecha ayudada de este dispositivo hace que la tabla apoyada contra el tiento pase alejo el bloque del disco no puede estar tocando el disco cuando vaya a prender la máquina alejo un poco el bloque prendo la máquina y aquí vamos así se corta con el hilo apoyando siempre contra el tiento es muy importante para poder hacer esta operación bien que esta tabla esté plana por lo menos una cara y canteada es decir que esto sea un ángulo de 90 grados y esto esté perfectamente plano si no está plano esto va a bailar aquí contra este tiento y eso es un gran riesgo porque al bailar se puede quedar aquí atrapado y salir disparado contra mí además de que no va a quedar recto y todo el objetivo de cortar con una máquina como esta es que quede recto cuando vamos a cortar a través del hilo no lo podemos hacer con el tiento por cuestiones de seguridad si un pedazo de madera se quedaría atrapado en el tiento y esto va a ir un poquitico apenas un poquitico puede salir disparado contra nosotros y no podemos empujarlo hacia allá porque corremos el riesgo de que salga disparado más aún o nos empuje los dedos contra el disco lo cual es como dice la instrucción de mi máquina un riesgo de amputación entonces para eso utilizamos un dispositivo como este el cartabón la pieza como siempre debe estar canteada planeada y debe haber un ángulo de 90 grados entre estos dos esto debe estar plano y recto esto debe estar plano y recto para que no baile sobre la mesa y para que no baile contra el tiento entonces lo apoyo contra la mesa y contra el tiento ya tengo aquí marcada la línea donde quiero cortar me pongo mis monogafas la medida mínima de seguridad con mi mano izquierda voy a apoyar contra la mesa y contra el tiento la pieza que voy a cortar mido con la parte externa de los dientes contra la línea que tenía ahí lista y mi mano derecha va a estar aquí detrás agarrando este pomo de manera que nunca se acerque demasiado al disco la misma posición que tomo para muchas otras operaciones mi pierna izquierda adelante la derecha atrás el pie izquierdo apuntando hacia el frente el pie derecho apuntando a 45 grados rodillas ligeramente flexionadas toda la concentración en esto prendo la máquina y paso derecho manteniendo mi mano izquierda y mi mano derecha siempre lejos del disco así corto a través del hilo con seguridad utilizando el cartabón una operación que comúnmente se hace con estas sierras es la de regruesar es decir sacar dos tablas más delgadas de una tabla más gruesa esta tabla es una tabla muy dura es algarrobo tiene 4 centímetros y un poquito de aquí logro sacar dos tablas con el desperdicio de este disco que es como de 5 milímetros 4 milímetros y poquito logro sacar dos como de 1 7 entonces voy a volcar el tiento 1 7 1 centímetro punto 7 lo hace en 1 y proyecto el disco voy a quitarlo para poder mostrar proyecto el disco de manera que esté más o menos hasta la mitad de mi pieza esta pieza ha sido canteada en sus dos cantos este y este y esos dos cantos están a escuadra de esta cara es decir tengo dos cantos y una cara planeados y canteados eso es muy importante para esta operación para poder comenzar es un prerequisito entonces ubico mi tiento 1.7 y saco el disco hasta la mitad de la pieza me pongo mis monogafas siempre mínima seguridad para esta máquina la posición siempre la misma rodillas ligeramente flexionadas pierde derecha atrás pie apuntando en 45 grados pierna izquierda adelante apuntando hacia el frente y estoy más o menos frente al disco mi mano derecha que es la que va a empujar hacia el frente está alineada con el disco y voy a prender mi sierra y voy a hacer dos cortes un primer corte hasta la mitad y luego voy a voltear la pieza fíjense como le voy a dar la vuelta así de manera que esta misma cara sigue estando apoyada contra el tiento y voy a hacer el otro corte aquí vamos voy a hacer en este primer corte no utilicé ningún accesorio para ayudarme porque la pieza misma me está protegiendo del disco fíjense que dado que el corte solamente va hasta acá ese disco no tiene como llegar a mi mano para el segundo, en que si corra algo el riesgo me voy a ayudar, le doy la vuelta manteniendo el mismo lado apoyado y aquí voy a tener a mano este zapatón para ayudarme a empujarlo lo alejo para prenderlo prendo la máquina y voy a empujarlo de la misma manera esta mano empujando contra la tabla contra la mesa de la máquina y contra el tiempo y esta empujando hacia el frente y siempre empujo hasta el final empujo hasta haber pasado del disco para evitar cualquier riesgo ya tengo aquí una tablita de dos centímetros y si quisiera sacar otra con exactamente la misma medida no muevo el tiempo y puedo cortar otra vez y sacar otra tabla de otros dos centímetros esta operación se llama regresar y hacerla en dos pasos permite que uno pueda regresar incluso bloques muy grandes para regresar un bloque muy grandote simplemente lo que hago es empujarlo de las dos punticas usando mis dos manos es decir, lo empujo así y hago el mismo tipo de corte primero la mitad le doy la vuelta apoyando el mismo canto contra el tiento y luego la otra mitad así podemos regresar bloques bastante grandes mucho más altos que el disco incluso si el bloque es más bajito que el disco es una buena idea hacerlo de esta manera pues evita algunos riesgos y fuerza menos el motor gracias por su atención espero que hayan aprendido sobre cómo utilizar esta máquina tan importante en cualquier taller de manera segura para hacer algunos de los cortes más comunes si el video les escribió no se les olvide ponerle me gusta aquí en youtube suscribirse al canal y para no entendremos más videos en los comentarios me pueden contar que otros temas les interesan que otros videos quieren que haga y si tienen alguna duda sobre estos videos en particular pues no dejen de dejar sus comentarios gracias y y ¡Gracias!